Hola, ¿qué tal? Este es un día súper excelente, el Día Internacional de la Mujer. Estamos aquí celebrando y compartiendo un poco nuestras experiencias. Gracias por la oportunidad que me dan de compartirles un poco la mía. Este día les voy a hablar un poco de cuál era el plan, cuál es mi plan, cómo mi plan ayudó en mi carrera, en mi camino, y cómo espero que mi historia un poco les pueda también ayudar a ustedes. Yo soy Gracia Rossi, soy vicepresidenta de Sales para América Latina. En aplaudo, tengo poco más de nueve meses de estar en esta grandiosa compañía y familia. Gracia comenzó hace ya muchísimos años y para ser honestas, la persona que yo me figuré que iba a ser, mi plan, mi carrera, cuando tenía 17 años, no es ni por cerca a lo que he llegado a ser. ¿Cuál ha sido el sueño de ustedes? ¿Cuál ha sido la carrera de ustedes? Yo comencé estudiando con mi sueño cuando era pequeña, quería ser astronauta, ¿verdad? Estaba un poco difícil desde El Salvador, pero ese era mi sueño. Mi sueño mutó a ser arquitecto, estudié en la Universidad de El Salvador, fue una de las mejores experiencias que tuve, aunque fue durante las épocas del conflicto armado en nuestro país, pero realmente la universidad fue súper genial. Y después, sin embargo, me encuentro trabajando desde hace más de 35 años para empresas en el rubro de tecnología. Y eso no frustró mis sueños ni mi carrera, nunca he construido una casa, ni un edificio menos, pero sí he ayudado a construir muchas vidas y eso ha sido verdaderamente súper reconfortante. ¿Qué fue lo que me sucedió a mí? Creo que todos hemos tenido un momento, y muchas veces no es solo uno, sino que son varios momentos, pero mi aja momen, el momento que fue que cambió mi vida. Eso fue lo que definitivamente redireccionó todo lo que yo tenía en mi sueño, en mi carrera, en mi plan, se fue modificando. Creo que es importante que todos descubramos cuál es ese momento en nuestra vida y hacer un alto y entender hacia dónde nos está llevando ese momento. Ese momento en mi vida fue que tuve que comenzar a trabajar y la verdad, estudiando arquitectura, no podía trabajar de lo que estudiaba y entonces comencé a trabajar en todo lo que era la parte de mercadeo y ventas. Y eso me movió a encontrar cuál era realmente la pasión en mi vida y lo que me movía, que era a trabajar con gente, a estar más pendiente de la gente, a tener goals súper grandes, a alcanzarlos e ir viendo cómo mi vida se fue moviendo a todo lo largo de lo que era la parte de mercadeo y de ventas. Y posteriormente hubieron muchos otros momentos que encaminaron lo que es mi carrera hasta donde he llegado ahora, ¿verdad? Importante tener el plan, ¿verdad? Uno normalmente tiene plan A, plan B a veces cuando somos precavidos y previsores. La verdad que en la vida entre más planes tengamos es mucho que mejor porque eso nos va a permitir tener una gran versatilidad. Si lo que estamos pensando del plan A no sale, pues podemos ir al B, al C, al D y ahí hasta la Z. Nada está escrito en piedra en nuestras vidas y todo se puede ir mutando. Ejemplo, mi caso, yo estudié para ser arquitecto y no me siento frustrada en ningún momento por no haber sido arquitecto, sino que al contrario, mis planes fueron mutando y me fueron llevando hasta donde he llegado hoy. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué fueron las cosas importantes en las que nos tenemos que enfocar? Aparte de tener claro nuestro plan y hacia dónde tenemos que ir. O lo que son nuestros objetivos. O lo que normalmente y últimamente se ha conocido como lo que son los O-Key-Rs, los Objectives y los Key Results. Estamos muy acostumbrados en esta época a la utilización de esa terminología. Pues una vez teniendo eso, nosotros nos preparamos para ir en busca de nuestro plan, de nuestros objetivos, de nuestros Key Results. Y esto es bien importante porque se contabiliza de dos maneras. Nosotros tenemos que hacer una inversión, por un lado, de todo lo que es la parte que nos compete directamente a nosotros y son nuestros propios resultados. Ir y conseguir metas, hacer proyectos grandiosos, ser un profesional totalmente excelente y que vaya definitivamente avanzando en todas las métricas que nos planteamos en la vida. Ir obteniendo esos resultados. Esa es una inversión que queda directamente del lado de nosotros y es cuantificable. ¿En qué sentido? Si nosotros nos planteamos que tenemos que hacer A, B, C, de X forma, ir y obtener esos resultados con la excelencia y una pasión que definitivamente nos lleve hacia avanzar a donde queremos llegar. Otra parte sumamente importante son las personas. Las personas que están rodeándonos y a través y a lo largo de nosotros hablando puntualmente de lo que es el ámbito laboral. ¿Verdad? En esta situación tenemos nuestros compañeros, nuestros jefes directos, jefes indirectos. Tenemos lo que son los mentores, tenemos lo que son nuestros sponsors y también tenemos lo que son los mentis, que son las personas que nosotros de una u otra forma ayudamos a mentorear en su carrera. ¿Por qué son importantes todas estas personas? Es importante que nosotros cultivemos todo este tipo de relaciones, relaciones armoniosas. Y el otro capital en el que nosotros tenemos que invertir es en el capital de las relaciones, las relaciones que tenemos con la gente. Porque a lo largo de mi carrera yo me di cuenta que podía ser un excelente profesional, podía traer resultados que nadie iba a traer. Pero si yo no tenía las personas adecuadas que vinieran y hablaran bien de mi trabajo y de cómo yo era como profesional, como ser humano, no importaba que tan buena hubiera sido yo. Entonces eso es algo sumamente importante. Y esa es una gran diferencia entre un mentor, un jefe y un sponsor. Entonces, ¿quiénes son? Nuestro jefe, pues, nuestro jefe, jefe directo. Nuestro mentor no necesariamente puede ser nuestro jefe, sino que puede ser alguna otra persona, ya sea adentro de la organización, con un cross de otro departamento que posiblemente tenga o no tenga que ver con nosotros. Y también existen los mentores y muy recomendable que vayan creando ustedes una red de mentores afuera también de su trabajo. Porque el mentor es aquel que nos ayuda a nosotros a mejorar. Es aquel que nos dice más o menos por dónde es el camino, que nos enseña cómo podemos ser mejores, que nos enseña a descubrir por nosotros mismos cuáles son nuestras áreas de oportunidad y a dónde podemos trabajar. El mentor no es el que nos va a echar las porras el día que necesitemos que alguien nos eche las porras, sino que ese es el sponsor. Entonces, los sponsors, ¿cómo los conseguimos? Los conseguimos primero a través de que los sponsors vean la calidad de profesional, la calidad de nuestros proyectos, de nuestros trabajos, cómo dimos la mía extra, cómo somos en la parte del team player con nuestro equipo, con nuestros compañeros, cuánto estamos dispuestos a aprender de áreas que no tienen que ver directamente con nosotros. El sponsor es esa persona que tiene el poder y que además se sienta en los círculos de poder que nosotros queremos que esté y que cuando se mencione nuestro nombre, sin ser nuestro jefe, va a venir y va a poder decir, sí, definitivamente, yo estoy de acuerdo, Juan es un gran recurso, Juan es un súper profesional en el proyecto XB, hizo esto, 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 a mí me parece que le deberíamos de dar la oportunidad de crecimiento que Juan está buscando. ¿Cómo conseguimos los sponsors? Primero, hay que ir y pedir, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos con que nos da miedo ir y pedir, pero para pedir tenemos que haber trabajado en nuestro propio capital y nuestro propio capital es demostrar la clase de profesionales que somos, ¿verdad? Y luego ir, buscar directamente a las personas, tener un mapa de poder, un mapa de relaciones que nos diga, ok, yo si bien es cierto, hoy por hoy estoy trabajando en la parte de mercadeo digital, pero a mí realmente me interesaría moverme a todo lo que es el área de UX, UI, con quién tengo que ir a hablar, cuáles son los pasos que tengo que hacer para comenzarme a ganar exposure y experiencia en un área que quiero investigar. Voy, hablo con el mentor, perdón, hablo con el sponsor y le digo al sponsor, mira, yo soy interesado en esto, he hecho estos y estos y estos, y quisiera que tú me apoyaras la próxima vez que veas que haya una oportunidad para mí. Eso es sumamente importante. Dentro del mismo ámbito y volviendo al tema de los mentís y los mentores, una de las cosas en las que uno más aprende en la vida es siendo mentor de alguien, no siendo mentí de alguien. Cuando uno tiene sus propios mentís, uno es cuando más aprende, cuando más aprende de la gente. Tener un mentor es extremadamente importante, pero mucho más importante y mucho más enriquecedor todas aquellas personas a las que nosotros de una u otra forma les podamos ayudar con la experiencia que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, por favor, inviertan un poco en eso. Es un tema de dar nuestro tiempo, dar nuestra empatía y abrirnos hacia conocer a otras personas con el afán de poderles ayudar. En el camino, el crecimiento va a ser definitivamente también nuestro. Al final, y para no aburrirlos más, realmente la vida es extremadamente corta. Ustedes están extremadamente jóvenes, todos aún, ¿verdad? Tengan un plan. Es importante adecuarse al plan. El plan no está escrito en piedra. No se sientan frustrados por eso, sino que al contrario, tengan la flexibilidad para poder ir y venir y cambiar el plan en la manera que se vaya acomodando a cómo su vida va cambiando definitivamente. Esfuércense, den lo mejor, trabajen con pasión, disfruten lo que hacen, porque creo que no hay cosa más tremenda que llegar a un lugar donde uno no disfruta lo que hace, ¿verdad? Este es un lugar donde realmente uno viene y uno siente la energía y el positivismo de los muchachos y de las muchachas que vienen con una gran energía a enfrentar el día de una manera súper, súper chévere. Hay que ser protagonistas de su vida, muchachos. No seamos espectadores. No permitan que nadie venga y les diga que X no se puede, que ustedes no pueden llegar a hacer lo que ustedes han definido hacer por lo que sea, por constraints mentales, por temas culturales y generacionales que tenemos. No permitamos que nadie nos diga que no podemos llegar hasta donde queremos llegar. Y por último, impacten la vida de alguien, impacten la vida de una persona más, como sumamente fácil, cuenten su historia. La historia de nosotros, de cada uno de nosotros es extremadamente poderosa. No sabemos cómo podemos o no impactar a una persona. Convirtámonos definitivamente en cuentacuentos de nuestra propia historia, porque le podemos cambiar el día, el mes o la vida a una persona sin ni siquiera proponérnoslo ni pensarlo. Con esto les quiero agradecer mucho. Les deseo que tengan un excelente día y que este día lo celebren a lo largo de todo el año, no solamente como un día y que nos convirtamos definitivamente en personas y en elementos que le puedan cambiar la vida a otras personas, no solo a mujeres, sino que también a hombres. Muchas gracias.